nos encontramos en el sector los bloises en la carretera 859 en maguayo aquí tenemos una propiedad esto es dorado tenemos una propiedad de tres cuartos un baño esto que estamos viendo de frente en la entrada y el patio de la propiedad está ubicada exactamente frente a un sitio que se llama hacienda perdi que es una casa perdi una hacienda entra por los bloises y sigues directito llegas a esta propiedad que consta de tres cuartos y un baño mi nombre es ramón mejillas 7 8 7 6 0 8 9 7 0 3 aquí estamos viendo el área de cocina comedor y área de sala ella sí tiene problemas con unas losas de piso que se despegaron esa puerta que está ahí de acceso hacia la marquesina lo vemos ya mismito entramos aquí al pasillo y en el pasillo tenemos a mi derecha el baño el techo se ve bien tenemos la primera habitación piso se ve bien paredes se ve bien plafón tiene un acústico puesto ahí no veo problemas de humedad así que entiendo que está bien se ve bien no se ven acústicos manchados ni nada razón por la cual entendemos que está todo bien entonces vamos a ver aquí segunda habitación si tiene problemas aquí en las losas pisos piso paredes y plafón se ve bien tercera habitación también se piso paredes plafón se ven bien o sea que tiene problemas con losas de piso en la la sala y en un cuarto aquí salimos a la área de la marquesina tiene marquesina para un vehículo aquí hay un cuartito a ver qué hay aquí es un cuartito multiusos con espejo en madera esto si se elimina se hace parte de el piso de la marquesina y tienes una marquesina para dos vehículos la idea no está mal esto se ve bien tranquilito aquí vamos a ver el patio de esta propiedad repito estamos en el sector más guayos en dorado estamos aquí viendo esta propiedad tiene una terraza que podría ser otra marquesina por el lado derecho de echada en madera está ubicada en la falda de un monte aquí tuvo un cuartito multiuso que ya no lo tiene y esto que está aquí es patio de la propiedad esta es la estructura en la parte de atrás se ve bastante bien se ve bien y esta es la calle de acceso a la misma esto no se ve mal eso que está ahí es lo que llamamos hacienda peli que es una finca aquí estamos viendo los alrededores y lo que sería el patio de esta propiedad está verjado allá por lo tanto entiendo que sigue desde aquella verja que está al fondo bajando 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 cuando están las matas de guineo buen patio tiene rejas repito ramón mejillas 787-608-9703 vamos a ver jenislas y monsieur